Bienvenidos al vlog Estamos aquí en la taquería Meches Ya cargando pilas Cargando los automotores Porque al ratito vamos a estar al 100 Aquí en el Coliseo de Austin Ya en la novena semana de la gira Mira nomas Vamos a echar taco Bueno, aquí estamos echando Slow Ay ¡Oso! ¡Ay Eso! ¡Ay la Niep! Bueno, pues ya estamos listos aquí en el Coliseo de Austin, listos para presentarles a toda la gente, para cantarles todos los temas que hemos grabado durante 34 años de carrera. Mi compa, Osito, ¿cómo se siente? Bien, bien al 100, listo ya para entrar en acción ya, ya nos faltan unos minutitos para entrar al movimiento. Mi compa Pedrito, ya listos, al millonazo, ok, vamos a poner a prueba nuestra mente, nuestras habilidades esta noche, Pedrito Pineda, ¿para garicutirímícuaro? Me doy. Ya estoy haciendo, a comasarga, vamos, uno, ¿para garicutirímícuaro? Para guaricutirímícuaro. Hola, Oso, como coco cama, como cama coco. Como coco qué, como coco coco. Vamos a ver, le toca mi compa Alexis. Narizón de la narizonería. Narizón de la narizonería. ¡Bravo! Ahora yo, 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 para chila, para chila. A ver. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. A ver, vamos a pelacho. A pelacho, chico. Pablito. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. ¡Ah! ¡A ver, no! ¡A ver, no! Ven, pollito, que te descorazonaré. ¿Qué? Ven, pollito, que te descorazonaré. Ven, pollito, que te descorazonaré. ¡A ver, otra más! Vamos a ver, a prueba aquí el cuatito. A ver, otra, otra, otra difícil para él. Ya no, ahí. Pablito, clavoco, 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 clavoco. Ok. Del pecho al codo, clavoco. Pablito, clavoco, clavoco. ¡Ah! 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 ¿Qué qué? Estar con toda esta gente de Austin Que nos estaba esperando con muchísimas ansias Estamos listos para llevarles lo mejor Esta bonita noche Y que suene bonito mi Beto ¡Muy buenas noches! A ver que no escuchan el ritmo de todos los coches de Tierra Cañante Tuve una novia Y arriba Tierra Cañante Paesano Y la canta conmigo dice Hasta la Tierra ¿Y cómo dice? A ver que se escucha en esta Tierra Cañante ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? De la edad De la torre ¡Ay, ay, ay, ay! Y esto fue lo que pasó el sábado Besos y sus canales Estaba promocionando un tema que se llama Señorita de ST Mi primer tema con los besos canales A ver chicos que nos canten un poquito así Anden por favor Ah, claro que sí Dice ¿Qué pasó mi chiquitita? ¿Qué pasó? ¿Cómo has estado? ¿Qué pasó mi chiquitita? ¡Ay, ay! ¿Qué pasó mi chiquitita? Pero... acá es mi chiquitita Me gusta calar la banda Que grita Ya estamos aquí en Chaparro Ranch Con banda costeños y canarios Están apostando Vamos a ver quién va ganando, perdiendo ¿Vale o no vale? Si Así mero Ay bonito Lumen va subiendo Ya ganaste Ya ganaste Ok Para Para ¿Esto mejor? ¿Está buscando? Toma toda ¡Vale! 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 ¿Que? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, amigo? Ya, ah... Sí, vamos a jugar music saluditos ya se me pegó lo gringo ya tengo como dos meses que no voy para México hoy terminamos nuestra gira vamos a nuestro México a disfrutar nuestra familia y de unas vacaciones y de unas chelas bien frías ánimo ¡Ay! Buenas noches la moda Bueno muy gracias pues ya estamos llegando aquí a la ciudad de Houston Texas después de la presentación del día de ayer en San Antonio Texas vamos para el aeropuerto a pues a descansar un rato por allá para México la verdad viene agradecido con el apoyo de la gente en esta gira que hicimos vamos a regresar con todo así es que esperen muy pronto en los Estados Unidos ¡Ánimo! para yo cuidarte como te cuidaba y dártelo todo como te lo daba pues ya estamos llegando al aeropuerto no se olvide suscribirse a nuestro canal nos vemos en una semana si nos quede muy muy pronto gracias activa la campanita ¡Ánimo! aunque digas no soy tu alma gemela ¡Ánimo! ¡Ánimo!